Tú no puedes comprar al viento, tú no puedes comprar al sol. Como en los espacios o en las canchas tradicionales políticas, ¿verdad? Por ejemplo, no basó mucho la campaña, por ejemplo, en visitar territorios, ¿verdad? En movilizaciones masivas, tampoco llevó a los debates, ¿verdad? Televisivos, la plataforma la presentó casi por último, fue muy cuestionada, ¿no? Cuestionada de plagio, ¿verdad? Entonces, como que ha hecho una campaña al margen de todos estos elementos propios de la lucha política convencional, sino que está metido a otro terreno y por ahí se ha ido, ¿no? Y como que al electorado, como que parece, es obvio que no le importa, no le importa el hecho que no se presenta a debatir, no le importa la persona en la plataforma política, ¿verdad? Entonces, entonces, es una cosa bastante parecida, ¿verdad? A lo de Bolsonaro. Sí, 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 no, 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 no se define, se resiste a definirse ideológicamente, ha ido, ha ido saltando partido a partido, ¿no? Comenzó como alcalde en el FMLN, después saltó a, bueno, a un partido más bien de tendencia socialdemócrata, que es el cambio democrático, después el partido Gana, que es un partido de derecha, ¿no? Que viene, que viene de un sector que tuvo diferencias muy fuertes con el partido Arena, ¿no? Y bajo esa bandera del partido Gana, que es, por cierto, bueno, gente bastante marcada, ha hecho de corrupción, ¿no? De hecho, bueno, está reciente Saka en la cárcel, ¿verdad? Que es la figura fundadora de Gana, bueno, es la plataforma política con la que el presidente electo se impulsó. Bueno, hay como dos dinámicas, dos dinámicas que han como puesto en entredicho los análisis previos, ¿no? Porque algunos, algunos colegas, bueno, plantearon que a él le iba a ser muy difícil gobernar porque no tiene propiamente un partido, ¿verdad? El movimiento suyo, me da esa idea, no logró constituirse como un partido primero. Luego también se analizaba de que, bueno, va a entrar a gobernar con una asamblea legislativa que no está dominada por Gana, sino también por Arena, ya el FMLN en segundo lugar, pero lo que ahora sí está observando es toda una recomposición de la derecha, ¿no? Gente que ayer estuvo, digamos, del lado de Arena en contra de su candidatura, bueno, ya ha mostrado en sus términos una imposición a colaborar con el nuevo gobierno, a entrar en diálogo, en entendimiento, entonces yo lo que veo es que hay una recomposición de la derecha por una parte. Por la otra parte, el FMLN está en un momento bastante difícil, ya se está hablando, bueno, de hecho, de diferentes sectores dentro del partido y fuera del partido, pues han reclamado la necesidad de meterse a elecciones internas, de reestructurar la dirigencia, pero también, bueno, el enfoque, el enfoque del frente, ¿no? Bueno, entonces es algo que se está discutiendo bastante fuerte ahora en la izquierda. Entonces es así el panorama, ¿no? Como que la derecha tiene ahora a recomponerse y la izquierda, bueno, está, por lo menos la izquierda partidaria, bueno, yo creo que abarca también a diferentes expresiones de izquierda, bueno, como recomponerse, ver qué vamos a hacer. Y obviamente, yo creo que, bueno, este proceso, esta crisis, como toda crisis, yo creo que es positiva. No, lo que yo pienso que lo más sabio sería plantearse, pues, este proceso de reestructuración, de, digamos, reorientación estratégica a un plazo largo, mediano o largo plazo, ¿verdad? Porque si siempre se está pensando en plazo inmediato, bueno, de aquí a tres años son las nuevas elecciones legislativas, municipales, bueno, siempre se va a pensar en función de la coyuntura electoral y no tanto en función de refundar o de crear un proyecto alternativo, de izquierda, un proyecto revolucionario, un proyecto de izquierda que sea, bueno, capaz de oponerse, ¿no?, a esta nueva composición de la derecha. Sí, bueno, yo planteo eso, un artículo que publiqué unos par de días antes. Realmente, realmente, digamos, viene a fortalecer la correlación negativa hacia el proceso venezolano, bueno, hacia todos los procesos progresistas que puede haber en la región. Bueno, porque él, de una manera inequívoca, dijo que Maduro era dictador, ¿no? Entonces viene a fortalecer esto y supone, realmente, contrario a lo que yo creo ha sido una postura bastante ingenua de gente de izquierda que piensa que se le puede influir, se le puede, digamos, en vista del supuesto, digamos, abandono, aislamiento que estaría con respecto a la derecha, que se le podría reencauzar, ¿verdad?, que podría como jalársele, ¿verdad?, o captársele para la izquierda. Realmente no es así, o sea, lo que estamos viendo ahora es completamente lo contrario, ¿no? Y está orientado, precisamente, dentro de esta política de aislamiento de la revolución bolivariana, ¿no? Y claramente, bueno, definido en contra de los procesos progresistas, ¿verdad?, contra Nicaragua, etc., ¿no? Entonces, yo creo que no se puede esperar auténticamente otra cosa. Sí, bueno, mira, el FMLN yo creo que impulsó políticas sociales muy, muy importantes, ¿no? Pero, obviamente, esto no era suficiente, ¿no? Faltó la organización, faltó, bueno, como potenciar los movimientos sociales de izquierda, ¿no? El trabajo de la base, y, obviamente, también, bueno, una visión como más radical, más de ruptura a las transformaciones sociales, ¿no? Eso es lo que siento ahora. Yo creo que también habría que ver esto del apoyo al presidente electo, ¿no?, al presidente Bukele. Porque, ciertamente, bueno, logró ganar con más del 50%, 53%, pero eso de la población que fue a votar, la inmensa mayoría no fue a votar. Y, entonces, claro, te pone a pensar, bueno, claro, los que votaron por ello, bueno, algunos leen como manifiesto o rechazo contra N, contra FMLN, ajá, pero, los que no fueron a votar, significa que, obviamente, rechazan a todos los políticos, incluso, incluso al partido gobernante, el nuevo partido gobernante, ¿no?, el nuevo, el nuevo presidente. Entonces, yo creo que también es de analizar qué es lo que pasa con esa población, ¿verdad? Entonces, también esto del apoyo abrumador es bastante relativo. También hay una negativa bastante abrumadora a participar en elecciones, ¿verdad? Y uno puede pensar, obviamente, también a involucrarse en otras formas de participación política. No, no me parece. Me parece que, bueno, obviamente, sí es un proyecto de derecha, pero no, no, no le encuentro como una comparación a eso, pues, tan terrible que está pasando en Brasil, ¿no? También yo creo que va a ser como un acomodo diferentes sectores de derecha, más o menos, por oportunismo, por conveniencia, ¿no?, para ver cómo logran gestionar el gobierno de acuerdo a sus intereses, pero no veo como una cuestión. Y eso, y eso creo que, aunque el el ojo ha bien establecido, con un programa ideológico, así muy, muy claro, ¿verdad?, como el de Bolsonaro. O sea, no, yo no encuentro nada de eso. Entonces, también lo que sí yo creo es que se van a revertir las conquistas sociales, las políticas de existencia social que ha habido. Es probable también que haya retrocesos en el reconocimiento. Yo creo que eso también fue importante del gobierno de la FMLN, de reconocimiento de derechos culturales, de derechos de identidades de género, por lo menos en el plano de reconocimiento, yo creo que eso fue una base importante. Entonces, yo temería de que pueda haber retroceso, ¿verdad?, o revenciones en este sentido. ¡Gracias! ¡Gracias!